I'm gonna call you out, Omar Rizquel Tú hablas de recuerdos bonitos Si hasta hace poco lo que yo recuerdo es que tú le dijiste a todas las personas a tu alrededor, incluyendo amigos en común que yo estaba actuando de esta manera porque estaba loca porque estaba medicada, porque tenía ataques de pánico, depresión y ansiedad No solamente te burlaste de mí, te burlaste de millones de personas que en este país sufren y padecen estas enfermedades Ahora hablas de un divorcio amistoso cuando fuiste tú el que te has encargado de decir que no vas a llegar a ningún acuerdo conmigo No tienes límite en tus mentiras La mayor destrucción has sido tú, hacia mí y que yo quiera salir a hablar de mi historia, de lo que yo viví y del trauma que yo todavía estoy cargando encima acerca de la violencia doméstica y del abuso emocional que tú tuviste en mi contra por muchos años es diferente es otra cosa tú mismo, habiendo hecho lo que has hecho porque puede ser que tú niegues lo de la violencia doméstica que está en la corte No, yo no voy a alegar eso Ok, pero adicionalmente adicionalmente a eso hubieron muchos otros abusos, Omar Señores, no tengo más nada que agregar un mentiroso y un abusador por naturaleza siempre va a ser un mentiroso y un abusador Queridos amigos, yo les quiero mostrar uno de esos tantos recuerdos bonitos que mi todavía esposo de seis años, Omar Vizquel estaba hablando en su video Este es el señor Omar Vizquel en la ciudad de Samamis donde nosotros vivimos y esta soy yo Blanca Vizquel porque todavía tengo el apellido Vizquel Esto fue un asalto en cuarto grado Uno de los tantos recuerdos bonitos que el señor Vizquel me dejó Muchas gracias, Omar por tantos recuerdos bonitos Señores Yo he recibido hoy cualquier cantidad de bendiciones, de apoyo así como también he recibido insultos porque entiendo que los fanáticos del béisbol son fanáticos del béisbol y yo no pretendo que estén a mi favor Yo simplemente estoy aquí para mostrarles a ustedes a cualquiera que necesite de mi testimonio de mi ejemplo que todas esas cosas que te dicen los hombres que son abusadores son mentiras y que lo más importante es que lo tengas presente aquí y que puedas buscar ayuda tener decimos eso es en millón y que es